Saga Producciones le imprime acción, romance y comedia, respetando al público, dos horas de película donde el concepto artístico va dirigido a crear conciencia a la juventud. Una realidad social enfocada a través de esta producción de cine aficionado, enmarcada en el género ficción. La violencia y la descomposición social solo generan más violencia en el núcleo familiar y en el entorno comunitario. Ese traducción socialmente en el financiero del urgeno del grupo. Por allá tengo un ranchito de placer para matar la tib.